¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a este análisis inmediato de lo que vivimos en la noche de este sábado en San Antonio, donde realmente se puede ya decir con certeza de que se ha consagrado una nueva estrella del boxeo. Algo que habíamos hablado en los días previos, en los videos previos a esta nueva presentación de Jesse Elván Rodríguez contra Sor Rubisay. Les habíamos dicho de que esta era la pelea crucial. O explotaba o se desinflaba. Y realmente lo que nos ha demostrado es permitirle extender la alfombra roja y decir que Elván Rodríguez no solo llegó a las grandes ligas, sino que ya está navegando en aguas profundas. La exhibición que nos presentó ante Sor Rubisay sorprendió a propios y extraños, aunque no al propio Jesse, que a la hora de hablar mostró una madurez impropia para sus escasos 22 años y manejó la pelea desde el aspecto técnico-táctico con una personalidad que parece estar desmintiendo la edad y el poco tiempo que lleva en el boxeo, simplemente porque es muy jovencito. Hay mucho para esperar. Estamos hablando de un Pugil que está en pleno proceso de construcción. Sin embargo, demuestra un talento que va más allá, inclusive, de lo que uno puede esperar de un Pugil con experiencia, de un Pugil consolidado, y que nos va a llevar a hacernos una enorme cantidad de preguntas sobre lo que podemos esperar de su futuro. La pelea contra Sor Rubisay era trascendente desde esa mirada, desde la evaluación a ver si este Pugil realmente no nos había mentido en su gran victoria contra Carlos Cuadras, y este iba a ser su gran prueba. Porque si bien Sor Rubisay está con 35 años, ha tenido poco boxeo en este último tiempo, recuerden ustedes que, si se quiere, un futuro Salón de la Fama es un excampeón que ha enfrentado a lo mejor, que ha vencido nada más y nada menos que a Chocolatito González en dos oportunidades, por más que en la primera todos sabemos que fue un verdadero robo, que le hicieron un despojo a Chocolatito, pero después lo noqueó, lo dejó sobre la lona, y vean hoy que pareció por momentos un verdadero novato, ante la velocidad, ante la precisión y ante el golpeo, de un Van Rodríguez que realmente sorprendió por su capacidad de conectar, por su capacidad de moverse hacia ángulos, y sobre todo por ese trabajo de insistir con el jab, golpear con el jab, salir al ángulo, y desde allí volver rápidamente con golpes que llegaban de cualquiera de los dos laterales y siempre conectaban. Vean ustedes ahí los números de CompuBox, lanzó menos pero conectó más, esa cifra por encima del 60% es un verdadero disparate en términos de lo que significa la dimensión que tiene, el nivel de precisión que demostró Jess Iván Rodríguez en esta pelea contra Sor Ruizay. Una pelea donde fue preciso desde el primer momento, se mostró concentrado, no necesitó hacer ajustes, y la llevó hasta el séptimo episodio cuando lo pone en la lona, con un ajuste allí por la mitad cuando le pidieron que no se apartara del trabajo de ángulos, que no se detuviera a intercambiar, y que mantuviera en todo momento esa disciplina que mostró y que fue uno de los aspectos más importantes. No por un acaso, Robert García ha sido un entrenador que en estas divisiones realmente ha hecho grandes tareas con todos sus púgiles, y el Van Rodríguez parece que es un trabajo especial porque realmente está muy preparado, tiene muchas condiciones y realmente hay mucho que esperar. Tenemos claro de que él está usufructuando un título de mentira, un verdadero mamarracho ese cinturón que inventó el Consejo Mundial de Boxeo, metiéndole el cinturón franquicia al Gallo Estrada, pero inevitablemente hay que aceptar que le invocaron con este boxeador. Recuerden ustedes que para la pelea contra Cuadras lo trajeron de las 108 libras, lo hicieron subir dos divisiones para enfrentar a un veterano, un hombre duro, un hombre realmente difícil, y lo exhibió. Ahora vuelve a exhibir a otro Grandes Ligas, ¿qué podemos esperar? Hay mucho para hablar sobre ese tema, sobre lo que hay para esperar del Van Rodríguez. Demostró tener un talento boxístico diferente, demostró tener velocidad, demostró tener buen trabajo de piernas y sobre todo demostró tener una precisión que a uno lo lleva a pensar que tiene una suerte de GPS que le permite en todo momento tener como un francotirador. Vamos a definirlo de esa manera, un francotirador que sabe en el momento que apunta, en el momento que dispara y tiene la precisión correcta para conectar de inmediato. Yo durante la transmisión, en el en vivo de esta pelea, les dije que parecía que el Van Rodríguez no conectaba con aquella fuerza todavía, aquel poder que le va a llegar a su boxeo con el tiempo. Es muy cierto que tiene trayecto, tiene precisión, conecta con mucha efectividad sus golpes, pero todavía no tiene el knockout, aquel explosivo, aquel golpe que lastima de inmediato. Pero les advertí que quizás lo que no rompía de inmediato estaba destruyendo de a poco. Y efectivamente eso fue lo que pasó porque cuando llega ese octavo episodio, cuando viene la andanada de golpes, cuando aquella secuencia imparable sobre las cuerdas obligó al referee a detener la pelea, allí estaba quebrado, estaba roto Zorro y Zay. Y nos había demostrado el Van Rodríguez que ese trabajo de destrucción fue de menos a más, fue un trabajo de hormiga, poco a poco. La precisión trajo el knockout y le demoró siete u ocho asaltos. Si sigue en ese proceso de construcción de un gran boxeador, ese tipo de knockout va a llegar más temprano. Porque él ha demostrado que tiene facilidad para colocar muchos golpes limpios en poco espacio de tiempo. Le vi secuencias hasta de seis y siete golpes, todas llegaron limpias al rostro de un Zorro y Zay que hubo un momento que yo pensaba le ha tatuado el guante en la cara porque lo golpeaba del ángulo que fuera y todo le entraba, todo lo absorbía. Hasta que llegó un momento que el referee se dio cuenta que no podía seguir porque eran demasiados golpes que le entraban sin defensa. Ganó, ganó con autoridad, ganó dando una gran demostración y ganó rompiendo por completo el equilibrio de las figuras, esas vacas sagradas que hasta hoy han tenido las 115 libras. Olvídense porque está llegando una nueva generación y la bandera de esa nueva generación la tiene el Van Rodríguez. Yo voy a estar este domingo hablando nuevamente de su boxeo, hay mucho para hablar del mismo pero quería darles un primer adelanto de lo que pienso, de todo lo que me impresionó, lo que demostró hoy y que necesariamente ya está en las grandes ligas del boxeo. Merece ser campeón por más que tenga un cinto trucho y ojalá que lo veamos ahora contra el Gallo Estrada para definir quién es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Tienen que hacerlo pelear contra el Gallo porque hay que definir cuál de los dos es el mejor en el Consejo Mundial y sería una manera de lavar la metida de patas que hizo el Consejo Mundial de Boxeo al darle ese cinturón que realmente no corresponde. Por lo demás, hubo una velada a la que le faltó al Rey Martínez pero hubo peleas interesantes. Vimos a Magdaliev, al Uzbeco campeón, doble campeón de las 122 libras dar una muy buena demostración. Hay mucho para esperar de este campeón de las 122 libras que venció a un Ronnie Ríos, que no lo vi bien. Hay que aclarar eso. Ronnie Ríos llegó dando ventajas, lo vi falto de boxeo y por momentos con un balance muy desequilibrado en esta pelea. Él tuvo coronavirus, le faltó quizás alguna pelea de mayor nivel en el tiempo pasado para llegar mejor preparado a enfrentar a un hombre que es un grandes ligas, que es un boxeador de primer nivel y hay que esperar ahora si va o no va contra Stephen Fulton que es el otro campeón. Realmente son dos técnicos de primerísimo nivel. No me quiero imaginar la clase de pelea de ajedrez que sería verlos uno frente al otro. Y lo otro que tuvo esta pelea fue lo que sucedió con Alma Ibarra que allí después del tercer episodio dijo no va más, no quiso salir a pelear, Capetillo la trató de empujar para que saliera porque se veía bien realmente frente a Jessica McCaskey, la había recibido algunos golpes, pero ella también había soltado algunos trayazos duros. Sin embargo, hubo una discusión en la esquina. Alma le dijo quiero regresar viva a mi casa. Realmente quedó todo el mundo asombrado escuchando aquello porque realmente era el preciso momento en que la cámara estaba en la esquina de Alma Ibarra y aquello salió, se divulgó para todos lados. Habrá una explicación en la semana, pero realmente hay sorpresa porque muchos de nosotros nunca vimos algo parecido. Que una pugil que se ve bien, que no se ve golpeada, que no se ve lastimada, diga no quiero pelear más, quiero regresar viva a mi casa, ante una McCaskill que en primer lugar no es una noqueadora. Y es una mujer, una boxeadora muy fuerte, de mucho talento boxístico, pero que lanza muchos golpes, digamos, a las estrellas porque realmente suelta volados y queda en condiciones de recibir golpes como recibió de la propia Ibarra. Y no es aquella trituradora de rivales que uno pueda pensar que está lastimando realmente. Yo pienso, y esto es solamente un pensamiento, de que Alma Ibarra tenía un problema antes de subir al cuadrilátero, llegó con algún problema y seguramente los golpes que recibió lo agudizaron. Hay muchos púgeles, sea del campo masculino o femenino, que para no perder la pelea, muchas veces para no perder el cheque, no han denunciado problemas que han tenido en los entrenamientos y cuando llega la hora de la pelea realmente lo sienten, pero no quieren perder la oportunidad. Vean ustedes, era una pelea por cuatro títulos en juego, pero se me ocurre, quizás esté equivocado o no, pero es posible. Yo descarto que Alma Ibarra pueda tener miedo. Ningún púgil tiene miedo. Yo creo que aquí hay algún otro problema que nos vamos a enterar durante los próximos días, pero fue el hecho inusual que ocurrió en esa cartelera, a la cual, repito, lo único que le faltó fue la pelea del Rey Martínez contra McWilliam Arroyo. No obstante, tuvimos una exhibición exuberante del Van Rodríguez, la nueva gran figura y cuidado con el que lo vaya a enfrentar, de aquí a poco se va a convertir en el hombre a vencer. Este domingo voy a estar haciendo un análisis especial sobre el boxeo de Jesse y el Van Rodríguez, la gran figura del fin de semana, de la noche del sábado y la bienvenida a las grandes ligas, la alfombra roja para este hombre que caminó encima de las aguas profundas.